Se da la partida de la séptima del programa. Queda en el último lugar a un cuerpo Cobra Kite. Va saliendo por dentro Ferry Paddy a tomar la punta. En el segundo lugar se va ubicando Chato, tercero Single Malt. En el cuarto lugar ganando terreno Lamborghini. A continuación han dejado a Mameluco. Así recorren los primeros 400 metros. Lamborghini va entrando a dominar. En el segundo lugar va quedando Harp Ines. En el tercer puesto Foforín. En el cuarto lugar Mameluco. A continuación Single Malt. Ives of Fast. Van llegando a la altura de los últimos 400 metros. Rotesteady por el centro entra a dominar y por fuera lo hace Harp Ines. En el tercer lugar por los palos Ives of Fast. En los últimos 180, Harp Ines por fuera va entrando a dominar. Harp Ines va sacando cuerpo y medio de ventaja. Rocksteady en el segundo lugar. Harp Ines adelante. Dos cuerpos. Segundo rotesteady llegaron. Tercero el gañán. Cuarto Cobra Kai con Ives of Fast. A continuación Foforín. Sonowí. Más atrás finaliza Nativo. Gana la séptima del programa. El número 12 Harp Ines. Con la monta de Martín Chuan.